hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEMI informática bien a todos nos ha pasado que tenemos igual un documento que nos mandan y lo tenemos que firmar firmar a mano alzada me refiero entonces el problema suele ser que a no ser que tengamos una tableta de esas de firma pues firmar con el ratón pues a veces es un poco complicado pero se podría hacer o lo que no queremos es digamos tener que imprimir la hoja firmarla y luego volverla a escanear entonces les voy a enseñar tres maneras con las que podemos hacer ese proceso y así simplemente poder firmarlo en el ordenador y luego mandarlo sin la necesidad como les digo de imprimir firmar y volver a y volver a escanear bien vamos a ver todas las opciones bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien vamos a empezar por ejemplo por una página web que nos permite hacer esto se llama signature generator esta es muy sencilla bueno aquí nos dice que podemos firmar con él si es algo táctil lo podría hacer con el móvil o con él en este caso con el ratón la ventaja que tiene está es que según yo voy firmando por ejemplo si yo hay una y en como me hace más recto de lo que yo he hecho por ejemplo y se me ha ido mucho pero él me hace trazos más rectos entonces ahí tendríamos y como ven pues ya tenemos una firma bastante más recta y sin que se nos vaya digamos por todos los lados al hacer que me ha quedado un poco mal pues la puedo intentar volver a hacer así pues un poco más tenía un poco más cuidado con el ratón pero como ven en los trazos que él considera que sobran pues los va como adaptando bien una vez que la tengo pues la puedo descargar directamente y aquí ya la tengo entonces luego veremos bueno aquí sale así porque el fondo es negro o sea la firma estaría correcta luego ya veremos cómo ponerla en el documento pero normalmente como suele ser un pdf luego veremos que mediante el adobe reader esta firma pues la podríamos poner fácilmente bien luego tenemos otra opción que sería esta página que se llama free online signature maker que podríamos hacer dos cosas primero dibujarla que es más o menos lo que acabamos de hacer como ven esta también me hace bastante más rectas las líneas podría luego ponerle en el color que yo quiera incluso y lo podría también guardar entonces aquí le daría descargar esto ya que tiene otra opción que en principio ahora no nos interesa y lo mismo tendría ahí las dos firmas y una vez que yo ya tengo las dos firmas las firmas ya me es más fácil trabajar también es verdad que podría si la voy a usar mucho podría hacer una cosa que escojo me escaneo una firma mía una vez la guardo y luego la uso todas las veces pero el concepto es igual que no tengo tiempo en ese momento etcétera bien entonces ahora lo que habría que hacer es ir a la página de adobe y descargar el acrobat reader el gratuito entonces ahí como ven ahí ya me sale le digo abrir archivo y que me lo instale les dejo el enlace saben que hay dos tipos de bueno él ya me dice ya está instalada en este caso entonces ya me lo va a abrir de una vez y en principio yo no tendría no tendría más problema ahora ahora vamos a ver cómo se hace el proceso descargue en el adobe acrobat reader el dc que es el gratuito hay otro que nos da opción más de para editar más cosas pero con ese serviría bien voy a abrir el adobe acrobat que lo tendré por aquí aquí está y entonces vamos a ver cómo hacer ese proceso como normalmente el documento que nos han mandado va a ser va a ser un como se dice en un pdf pues lo único de hacer es o clicarle dos veces o abrir un pdf voy a coger algún pdf que yo tenga por aquí que no me que no me sirva vamos a ver bueno que no me sirva quiero decir que no tenga información así muy muy importante vamos a ver por aquí habrá alguno bien vamos a coger por ejemplo este y vamos a suponer que yo quiero hacer una firma me han pasado este medición y hay que firmar aquí abajo entonces él aunque esta versión en principio no permite editar todas las partes si tenemos esta opción que sería la de firma que se dice firma documento mediante la escritura etcétera entonces yo le doy ahí vale yo aquí ya tengo dos opciones como ven ahí ya tengo yo una firma cargada porque ya la he usado antes las voy a quitar para que vean toda la opción por ejemplo la puedo decir agregar firma y en agregar firma me va a dar tres opciones bueno primero puedo generar yo la firma desde aquí aunque no va a ser igual que la mía o sea yo puedo venir aquí y él me genera algo no puedo coger esto le digo aplicar y la pongo donde yo quiera ahí la tendría que no me queda bien o lo que sea pues la borro volvemos otra vez a la misma vamos aquí cerrar y volvemos aquí a la misma aplicación bueno él como ven me guarda la firma que he hecho bien otra opción sería a ver que la si me deja quitarla en agregar firma sería dibujar que es como lo que he hecho antes pero con la diferencia de que aquí si se me va mucho como que no me hace tan recto como en el otro todo lo mismo le digo aplicar y la pongo donde quiera y la tercera opción sería con las firmas que he descargado antes y ya me he hecho pues yo podría hacer este proceso venir aquí voy a eliminar la última que he usado vamos a ver si me deja ahora le digo imagen entonces yo tengo tengo que tener en descargas vamos a ver aquí en descargas efectivamente pues tengo dos que he hecho antes vamos a poner que cojo esta y ella me sale aplicar y la pongo entonces ya lo único que nos faltaría sería venir guardar como el documento donde sea por lo va a echar aquí mismo en descargas y él me genera otro documento que yo puedo enviar sin ningún tipo de problema si por lo que sea yo me he hecho alguna firma mejor lo que les he dicho antes que escaneado con este ya es el documento final donde ven ahí que está firmado vamos a quedarnos con un cerrado no quería vamos a abrir otra vez el adobe el acrobat vale lo tengo si yo tengo alguna firma que está mejor hecha vamos a abrir aquí porque la escaneado también la podría aprovechar o sea yo puedo venir aquí y decir vamos a ver me busco otra vez de esta opción esto eliminó y voy a agregar una imagen que yo ya tengo y que está mejor hecha voy a buscar por aquí digo mejor hecha en el sentido que yo la he firmado y que la escaneado entonces es más fácil que quede mejor entonces yo sé que por aquí tengo una una carpeta que pone firmas aquí y aquí yo ya tengo entonces yo ya como mi firma y esta firma ya se ve que es hecha a boli y hecha con un con un escane que no tendría lo mismo yo ahora cojo le digo guardar como en principio como les he dicho antes en lo podemos guardar bueno como ven él me me da diferentes opciones a la hora de guardar incluso he traído por aquí porque puedo guardar como word como excel etcétera o lo que les digo en principio guardar el medio sin querer o en principio guardar como el normal que sería como guardar como un pdf sin ningún tipo de problema como hecho antes entonces ven que estas opciones pueden ser interesantes simplemente para conseguir una firma rápida mano alzada desde internet sin tener que instalar nada con cualquiera de los dos programas podríamos hacerlo fácil y si me olvido de una cosa si volvemos a internet en este también teníamos vamos a volver para atrás donde pone tight signature pues si yo vengo aquí y pongo mi nombre ahí y le digo continúe pues como ven él me ofrece algunas evidentemente pues no es mi letra pero bueno igual alguna me podría servir también y lo mismo una vez que lo tengo pues puedo jugar aquí un poco con la inclinación etcétera el color y lo podría guardar mismo aquí le digo a descargar y la tendría bien entonces como ven varias opciones para nosotros poder firmar a mano alzada algunas sin tener que instalar nada y otras ya instalando el acrobar reader que nos va a permitir también de una manera fácil hacerlo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo